Salvanos José Gregorio La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio En el mundo va a pasar, que ya no existen los pobres Que solo habrá doctores para los ricos curar Cuando se van a graduar, hacen un gran juramento Y cuando llegue el momento, no se vuelven a acordar La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio Todo el que se ve enfermar, al pesar en los 70 Pensará porque lo venga, José Gregorio a salvar Por eso el serbo de Dios, a todos los desahuciados Sin curarlo saturado, con sus manos y su voz La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio Si uno se va a consultar, y dice que uno es pariente Cuando se hace anunciar, el doctor pela los dientes Si se pone a observar, verá que la secretaria También arruga la cara, porque no les va a pagar La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio La consulta de un doctor, ahora más de 70 El que no paga revienta, 11.20 y velorio Que corazón y conciencia, salvanos José Gregorio